Es, ni tampoco la imaginación, la calaca trae un cajón para llevarse a Emole. Dime calaca que te llevarás, dime calaca porque tú vendrás. Dime calaca que te llevarás, dime calaca porque tú vendrás. La calaca ya lo anotó y lo puso en su libreta. Dice que mañana sí o no va a enterrar a Julián. Dime calaca que te llevarás, dime calaca porque tú vendrás. Dime calaca que te llevarás, dime calaca porque tú vendrás. Me ayudan a cantar esto que dicen todos, una, dos, una, dos, tres. Dime calaca que te llevarás fuerte, dime calaca porque tú vendrás. Dime calaca que te llevarás, dime calaca porque tú vendrás. Aquí Inverly anda buscando y pasó por esta plaza. Dice que al rato en su casa de los pies la va a estar jalando.